Música Incrementan medidas de seguridad a Fiscal Telmaldana por amenazas Guatemala ocupa el puesto 78 del índice de competitividad global Bus cae a Ahondonada y 35 personas resultan lesionadas Comunidad Judía Ortodoxa se traslada a Santa Rosa y denuncian ser víctimas de odio Música Buenas noches, que gusto reencontrarnos en Prensa Libre hoy en este miércoles 28 de septiembre La primera historia que le presentamos tiene como protagonista a Ángela Gómez Una mujer integrante de la compañía de bomberos municipales Quien recuerda con dolor los momentos vividos en la tragedia de El Cambray 2 Hecho ocurrido hace casi un año Sabía que era una labor de rescate dura, que teníamos mucho trabajo que hacer Pero hasta el momento de que encontramos a Ángela Gómez, todo iba bien Jamás había sentido un terreno tan largo, un camino tan largo para poder llegar hasta a mí No sabía cómo explicarle lo que yo sentí como mamá Saber que llevaba un cuerpo de una niña Y en su momento pudo haber sido una mujer En ese mismo lugar Fallecieron compañeras de nosotros, dos compañeras de bomberos Tristeza, dolor Y deseo de seguir sirviendo Espero en Dios, nunca Guatemala vuelva a vivir algo así En otro tema, existe preocupación en autoridades del país debido a una serie de amenazas Contra la fiscal general Telma Aldana Por esa razón elevaron los niveles de seguridad hacia la funcionaria Luego de una serie de amenazas de un posible atentado en contra de Telma Aldana El Ministerio Público desplegó un plan de seguridad para la fiscal general Las medidas de seguridad para la jefa del Ministerio Público Fueron incrementadas desde hace un mes Afirmó Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación Aldana reconoció que ayer recibió una alerta de amenaza Y que debe tener más cuidado del que ya tiene Pues hay indicios que la alerta subió a máxima Según la jefa del ente investigador Los ataques podrían provenir de cualquiera de los casos de investigación que el MP ha revelado O los que están en desarrollo Con información de Glenda Sánchez Reportó para Prensa Libre Hoy Luis Velázquez Guatemala se mantiene en la posición 78 de 138 países analizados En el Índice de Competitividad Global 2016-2017 Hecho por el Foro Económico Mundial Y presentado hoy por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa El índice analiza una serie de indicadores agrupados en 12 pilares de competitividad Que evalúan las políticas, los factores económicos y las condiciones institucionales de cada país Más de 30 personas resultaron heridas en un accidente vial registrado en el municipio de San Pedro Ayampuc Al menos 35 pasajeros resultaron heridos en el accidente de un autobús extraurbano Que cayó a una hondonada en el kilómetro 14 de la ruta de San Pedro Ayampuc Los heridos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios Según contaron algunas personas, el piloto del colectivo perdió el control Cuando se encontró con un vehículo comercial en sentido contrario Y por lo angosto del camino cayó a la hondonada en la maniobra para esquivarlo Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Estuardo Paredes Una comunidad judía se instala en el municipio de Oratorio, en Santa Rosa Luego de haber sido expulsada de Sololá Y que sus apartamentos que ocupaban en la capital fueron allanados por supuesto maltrato infantil La comunidad judía, cuyos apartamentos fueron allanados en la capital Se trasladó a un terreno de 300 manzanas en la aldea El Amatío, Oratorio Santa Rosa Donde indicaron que se consideran de víctimas de odio injustificable Joel Wayne Garter, uno de los traductores al español Indicó que aún pagan el terreno y que comenzaron con la construcción de viviendas y de su centro espiritual Respecto de la acusación de maltrato infantil Los judíos indicaron que las acusaciones no han sido probadas Llegaron a hacer una investigación, incluso de una manera muy objetiva Y ellos lo que encontraron siempre terminó siendo que ellos iban a continuar apoyándonos Ya que no encontraron ninguna base oficial o una evidencia clara de que las acusaciones falsas sean verdad Pilotos de microbuses, sindicalistas, iglesia católica, líderes comunitarios y vecinos de Jutiapa Se manifestaron en la ruta a El Salvador para denunciar el pésimo estado de la carretera y pedir su reparación Los descontentos bloquearon el paso en los kilómetros 122 Aldea San Antonio Jutiapa, 135 La Arenera, Asunción Mita y 165 en San Cristóbal Frontera a Tezcatempa El gobernador de Jutiapa, Milton Sánchez, afirmó que los problemas legales que tienen los propietarios de la empresa encargada de los trabajos Son la causa de la falta de reparación de la referida ruta Añadió que por el momento no pueden hacer nada porque no hay financiamiento para que otra empresa haga el trabajo Con información de Corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo Y en el panorama internacional, expertas en psicología sospechan que muchos venezolanos sufren de desequilibrios emocionales debido a la crisis que atraviesa ese país Israel Israel se preparaba este miércoles para despedirse del último de sus padres fundadores El premio Nobel de la Paz, Shimon Pérez, que falleció a los 93 años, con un homenaje el viernes al que asistirán líderes de todo el mundo El cuerpo del expresidente será llevado al Parlamento en Jerusalén el jueves para que los israelíes puedan despedirse del político laborista, impulsor de los acuerdos de Oslo y también padre del programa nuclear israelí Israel enfrenta a un complicado rompecabezas para organizar un funeral al que asistirán líderes, como los presidentes de Estados Unidos, Francia, Alemania, el príncipe Carlos de Inglaterra y Bill Clinton Quien supervisó la firma en Washington de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos Venezuela Conocidos por su derroche de buen humor y trato amistoso, muchos venezolanos, según expertos, sufren un desequilibrio emocional por la crisis económica, la violencia criminal y el agotador conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro China China El tifón Megui tocó tierra el miércoles de mañana en China continental, causando la muerte de al menos una persona, después de haber golpeado duramente Taiwán, donde dejó cuatro muertos Megui llegó a China con vientos de 119 kilómetros por hora y lluvia torrencial Se trata del tercer tifón que afecta a China en dos semanas En Taiwán, Megui destruyó viviendas, provocó deslizamientos de tierra que bloquearon numerosas carreteras y obligó a evacuar a 14.800 personas Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar Así las cosas en Guatemala y el mundo, que tenga muy buena noche y hasta la próxima Siempre del segundo tifón a las canciones de la espana make Siempre del segundo tifón a las ruinas de la esperanza de la bienestar